Algunos no se pueden decir lo que él está recordando aquí cuando vamos a la pausa comercial. Paquito, vamos a recordar que esta es la segunda gala benéfica panamericana. América viva 100 voces de un coro infantil en el Adrian Arch Center el 15 de octubre a las 8 de la noche. Vamos a poner otra vez la información, el banner de a dónde escribir. Mira la gala benéfica América viva y el otro de dónde escribir para conseguir las entradas. Sí les recomiendo que con tiempo empiecen desde esta misma noche a hacer su reservación porque el sitio se llena y realmente después que se cierran las puertas nadie va a poder entrar, ¿no es así? Sí, la verdad que está... 8 de la noche sharp. Aunque dice que da mala suerte pero yo pregunté y dice que está casi vendido. Así que desde ese expreso... A los hermanos latinoamericanos que siempre llegan tarde, entonces vayan a las 7. Vayan a las 7 para que a las 8 puedan entrar. Eso es lo que es. 8 de la noche, hora nuestra 7, realmente. Paquito, evidentemente que se nos quedó corto el tema de la nueva música. Una vez le pregunté a Alberto Cortés que si esa música nueva iba a desaparecer y dice donde haya poesía no. La poesía siempre va a prevalecer y donde haya buena música siempre va a estar la buena música. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Creo que esta pregunta te la he hecho antes. ¿Te gusta más el clarinete o el saxo? Tú sabes que son como esa gente que tienen una esposa y una querida. Sí. O como el amor de hijos. Mi papá siempre decía, no se quiere a un hijo más que a otro. Claro. Se quieren de forma diferente, igual que uno no quiere igual a su mamá que a su esposa. Claro. Son amores diferentes. Y el saxofón y el clarinete son primos, pero que tienen dos personalidades completamente distintas. El saxofón es mucho más comprensivo, el clarinete es mucho más caprichoso y celoso. No me digas. Sí. El saxofón tú lo puedes dejar un tiempo y lo agarras y él suena. Vaya, no suena como si tú fueras Coltrane ni Charlie Parker, pero el instrumento suena. Cuando tú dejas el clarinete un tiempo y lo agarras. No un tiempo, yo lo he dejado puesto ahí en su atril, que suena bien. Ah, qué bien. Ahora, pues pongo a conversar. Lo agarro y dices, ¡ah! No me digas. ¿Por qué? Es traición. Es como el ole, que no tiene explicación. Qué cosa, ¿no? Es un instrumento muy celoso. Vámonos con este tema, con Paquito. Paquito, gracias. Tú sabes que esta es tu casa siempre. Gracias, muchas gracias. Y ya saben, con tiempo, miren, hagan la reservación con tiempo, que yo los conozco. Después a las 8 y 10 están ustedes, pero ¿cómo que yo? ¿Para qué mi entrada abra la puerta? Y yo, no, no, así no. Así no es. Paquito, gracias. Nos vamos con este temazo con Paquito de Rivera. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!